A todos, pues sí, la verdad, esto fue difícil. Ahora, la semana pasada, hubieron varias inundaciones debido a que el San Juan Caracolino está canalizado en su totalidad y pues causó inundaciones en la parte de la Yel Ciprés. Nosotros llegamos a colaborar allá a las personas que se han inundado y pues, con los videos y todo que tenemos, pues, que le dice llegar a usted, ve que el agua nos llega casi hasta la mitad de la cintura y pues, estuvieron varias personas perjudicadas por esa inundación debido a que el San Juan Caracolino está canalizado en su totalidad. ¿La actualidad de Verona cómo está? Pues, Verona, pues, lo mismo, lo que ha podido hacer la juntación comunal porque, pues, sinceramente acá no ha llegado gente de la alcaldía a colaborar, pues, debido a lo que hemos pedido, que ha sido la iluminación del parque, que se ha convertido en un foco de inseguridad en las noches por la oscuridad. Se vienen a consumir sustancias alucinógenas y todo eso y se ha prestado para datos de personas que las han visto haciendo datos o senos ahí en el parque y, pues, no hemos contado con ese apoyo de la alcaldía aquí en la comunidad del barrio Verona. Y, pues, lo que ha hecho la juntación comunal que fue pintar el muro donde queremos nuestra sede comunal, que es una parte del lote de zona verde de acá que nos encerró el colegio y, pues, ya llevamos varios tiempos pidiéndole a la alcaldía que nos colabore con eso y hasta ahora no se han reportado respeto al caso. En, digamos, en otros temas vemos un mural, pues, que representa naturaleza, biodiversidad, algo bien bonito y, ¿cuál es esa invitación que le hace usted también, digamos, a su comunidad, a sus compañeros de Junta de Acción Comunal para no desfallecer, digamos, en esa insistencia, en esa búsqueda de las soluciones, de las problemáticas que tiene el sector? No, pues, el llamado que yo le hago a la comunidad es que cuidemos el parque porque esto es de nosotros y cuidemos los árboles, cuidemos la naturaleza. Nosotros hemos sembrado, pues, la Junta de Acción Comunal ha sembrado muchos árboles aquí en el parque y hay veces nos los han dañado, nos los han arrancado y, pues, ese es el llamado que yo hago a la comunidad que cuidemos lo que es de nosotros, que tengamos sentido de pertenencia por lo de nosotros y que si traemos la mascotica acá, recojamos las heces de las mascotas, por favor, que, pues, ahí pusimos letreros acá en el parque y hay tarritos para que depositen las muestras fecales de las mascotas de cada quien. ¿Cómo quedó conformada la Junta de Acción Comunal? No, pues, otra vez de nuevo me eligieron como el presidente de la Junta de Acción Comunal, la vicepresidenta es doña Marleni, doña Marleni Soto, la secretaria Natalia Zapata, el fiscal Daniel, no, pues, tenemos la Junta ya reestructurada, ya toda total en su totalidad y un buen grupo de trabajo que todos tenemos ganas de trabajar y hacer por el barrio y no solo por el barrio, sino por la comuna, por la comuna porque nosotros tenemos sentido de pertenencia y queremos mucho esta comuna, que la alcaldía, sinceramente, le hago la invitación al señor alcalde que no se olvide la comuna 3, que acá hay mucha gente que deposita el voto, que hace la acción de ir a votar y nos tienen muy olvidados, acá la comuna 3 está muy abandonada, entonces la invitación para que hagan presencia en esta comuna.